¿Qué es el Centro de Alerta de Tsunami? ¿Qué es el Centro de Alerta de Tsunami? El puerto de Huatulco con aproximadamente de 1 metro y 13 centímetros y en razón de la pleamar que nos encontramos en Bajamar no ocurrió tanto esa inundación. Sin embargo, continuamos con el monitoreo constante a través de las diferentes redes y todos los diferentes portales que contamos para poder mantener ese monitoreo y nosotros evitar cualquier tipo de información que pueda alertar o poner en pánico a la población en las zonas costeras. Sin embargo, es recomendable que atiendan todas las recomendaciones de las autoridades de protección civil en cada uno de sus estados para evitar cualquier falsas noticias que circulan a través de las diferentes redes o los diferentes medios. Gracias. 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 Gracias.